¡Ahí lo tenemos señores, Strom! Ahí está el caballito de mi amigo, Navarrete, donde va a estar haciendo su debut. Sí señor, en una partida de 200 metros, ver su la bebé y ver su princesa con ustedes, Strom. ¡Vamos! ¡Ahí lo tenemos a la yeguita princesa señores! ¡Hoy va a haber duelo de petizo! Acá la limpi con la nieta, ahí está princesa, donde va a ser una partida de 200 metros, ver su la bebé y ver su Strom. ¡Con ustedes la princesa! ¡Ahí está! Bueno señores, ahí está, ahí está la bebé, ahí está la yeguita del amigo Ale, señores. Donde va a ser una partida de 200 metros, ver su Strom. ¡Con ustedes la bebé, señores! ¡Y siendo presente en el hípico, las ñatas! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hoy vamos a vivir duelo de petizos! ¡Aquí en este hermoso hípico, la bebé, princesa y Strom! Bueno señores y señores, tenemos los caballos, un partidor, bebé, princesa y Strom. ¡Ahí se viene un duelo de petizo, señores! Acá en el hípico, las ñatas, donde van a ser una partida de 200 metros. ¡Ah, Strom! ¡Gatera número 1, la bebé! ¡Gatera número 2, princesa Gatera número 3, señores y señores! ¡Esperando la orden! ¡Aupicia está, carrera Pinturería Villagra, señores! ¡Ubicada en Avenida Uemes, 570 Pinturería Villagra! ¡Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos! ¡Largaron, largaron, largaron! ¡Se viene esta hermosa polla, señores! ¡Strom! ¡Ganando, señores! ¡Con amplia ventaja el potrillo! ¡Haciendo su debut! ¡Y de qué manera! ¡Y cruzaron el disco! ¡Estoy bien, Colomar! ¡Estoy bien, Colomar! ¡Estoy bien, Colomar! ¡Estoy bien, Colomar! ¡Ahí lo tenemos al caballito Neutrón! ¡Hoy usa su debut! ¡Estron! ¡Ahí está, Estron, señores! ¡Lo condujo la victoria el amigo Pescado! ¡Muchas felicidades, Pescado, querido! ¡Muchas felicidades, Contano! ¡A quién le dedica el triunfo! Y para toda la barra, principalmente para mi patrón, que me da mucha confianza para que monte su caballo y para toda la barra. ¡Estron, viejo! ¡Ahí está el potrillo de la familia Navarrete! ¡Vengan, Navarrete! ¡Muchas felicidades! ¡Hermosas carreras se me mandó el potrillo! Bueno, es lindo empezar así, con un buen debut, ¿no? Así es, mi amigo, así es, y le dedico a todo, a toda la gente presente, y bueno, este de mi hijo, del más chico, vamos para adelante nomás. Gracias, ¿no? Ahí está, señores, la palabra del propietario de este hermoso potrillo. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias!